Con el objetivo de lograr más y mejores oportunidades para los empleados del Gobierno Municipal de Cajeme, la Secretaria de Desarrollo Social en el municipio firmó convenio con la preparatoria BC Colegio Fray Luca de Borjo, el que pretende exentar del pago de inscripción a los hijos de los trabajadores y a los pensionados y jubilados del Ayuntamiento de Cajeme. La Secretaria de Desarrollo Social, Denise Navarro Leiva, expresó que establecer este vínculo entre los dos sectores tiene objetivo de realizar programas y proyectos en conjunto que promuevan el fortalecimiento y desarrollo de las comunidades del municipio, lo que se traduce en un mayor bienestar social. Informo para las Noticias, Rosalba Wong.